Muy buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros el primer concurso nacional de composición de marchas de procesión, Ciudad de Cartagena 2023. Este certamen nace para impulsar la composición musical inspirada en una de nuestras tradiciones más importantes de Cartagena, la Semana Santa. Desde el Ayuntamiento, junto a la Junta de Cofradías, queremos estimular con ello la creatividad de los compositores locales, regionales y nacionales en el área de la música que caracteriza a la Semana Santa como son sus marchas, con todos aquellos elementos y características técnicas y musicales que hacen ensalzar el espíritu y la fe cristiana en cada paso. Con este concurso crearemos un archivo musical con las obras seleccionadas, dirigido a ser interpretado por las bandas de música, los desfiles de las distintas cofradías y sus agrupaciones. Este certamen de ámbito nacional contribuirá, sin duda, a seguir promocionando nuestra Semana Santa, que, como saben todos ustedes, es declarada de Interés Turístico Internacional. Este concurso está organizado por la Junta de Cofradías, la cual ha elaborado las bases del concurso, y desde la Concejalía de Cultura apoyamos en la organización y puesta en marcha de este proyecto con el objetivo de que se convierta en referente en este tipo de certámenes en nuestro país. La final de este concurso se marcará en el Concierto Extraordinario de Música de Semana Santa el próximo 21 de marzo en el nuevo Teatro Circo. Y en cuanto a los premios, se concederá un primer premio de 2.000 euros y un diploma acreditativo, un segundo premio de 1.000 euros y diploma acreditativo, un tercer premio con 800 euros y diploma acreditativo, y el cuarto y quinto puesto se le concederá 400 euros a cada uno y un diploma acreditativo. Bueno, pues como bien ha dicho, hoy estamos aquí reunidos para presentar tanto el cartel como las bases del primer concurso nacional de marcha de Semana Santa de Cartagena. Es un proyecto que ha nacido y está organizado por la Junta de Cofradías en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura. Bueno, como he comentado, hoy quería que estuvieran aquí presentes tres personas, aparte de los miembros que componen la Junta de Cofradías, de las cuatro Cofradías de Cartagena, queríamos que estuvieran aquí presentes tres personas que se han implicado al 100% en este proyecto. Una de ellas no ha podido estar presente hoy por problemas de agenda, Tomás Martínez Pagán, al cual le agradecemos su implicación y su trabajo tanto en Cartagena como en particular a la Semana Santa de Cartagena y, sobre todo, en este proyecto como impulsor del mismo. Por otro lado, quería que estuviera con nosotros hoy Miguel Acosta, que es el diseñador que ha realizado el cartel del concurso nacional. Es un cartel que, además, me gustaría explicarlo porque, de fondo, hemos querido que recogiera el color rojo cartagena. Luego, si podéis ver el cartel, pues lleva un capuz representando al mundo cofrade y dentro de ese capuz está formado por figuras musicales de las cuatro cofradías, con los cuatro colores de las cuatro cofradías de Cartagena. Por tanto, es un cartel cartagenero, cofrade y musical. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por tu aportación a este concurso tan importante y ese magnífico cartel que has realizado. Y, bueno, pues la tercera persona que queríamos que estuviera con nosotros es Jesús Añó, Jesús Añó, músico-compositor reconocido a nivel nacional. Y, bueno, pues ha estado con nosotros impulsando también este concurso y, bueno, agradecerle su implicación porque me consta que ha trabajado muchísimo, hemos trabajado a la mano de la concejalía Jesús Añó y las cofradías de Cartagena. Y, bueno, pues le voy a ceder la palabra para que se adentre más a lo que son las características de las bases que, bueno, componen este concurso nacional. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo único que hablaré es en la parte técnica porque es lo que a mí me atañe en este momento. Entonces, el hacer este concurso, como bien ha dicho, es para fomentar la difusión y que a los compositores que se dedican a hacer las marchas de procesión, pues enriquezcan nuestro archivo musical de Semana Santa. Las bases se van a emitir ya a partir de hoy. Están muy bien detalladas. Las hemos estudiado muy bien para que no haya problema ninguno. Va a ser muy fácil el acceder y el poder hacer. Hay unas plantillas de cada instrumento. Simplemente los compositores se ciñen a esa plantilla y el que no se ciña, pues será eliminado automáticamente. Es decir, que no. Entonces, será a través de correo electrónico. Pueden enviar sus partituras también a través de formato bien PDF, o en pendrive, o bien en CD, en fin. Y nada más. Es decir, que va a ser este año, esperemos, que va a tener mucha repercusión. Este año será a nivel nacional. Y esperemos, creo que va a ser así, que para el año que viene igual hasta incluso se podría elevar a la categoría de internacional, para que pudieran participar, pues, compositores de otros países, que también nos consta, sobre todo sudamericanos, que tienen esa tradición de Semana Santa. ¡Gracias!